Pisculichi, Pisculichi, sigue Piscu, ahora sí, apuntó, disparó de zurda, Pisculichi, ¡Gol! ¡Golazo! Con River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos de segundo tiempo, apareció el zurdo, apareció Pisculichi, gana River y gana Vian, River 2, Rosario Central 0, Leandro Pisculichi, el autor de un golazo. Intermitente con altibajos, mostrando siempre su categoría, Pisculichi hizo lo que mejor sabe y más le gusta, llegar con pelota dominada, encarado, perfilado, gambeteando primero por acá, después por allá el defensor dejándolo despatarrado en el suelo, y el zurdozo cruzado y muy fuerte, muy potente, imposible de detener con la cara alta. River en un ataque, en una contra, justamente, es lo que sé, gran jugada, gran demostración de habilidad de Pisculichi, queda caído Berra, el defensor de central, y el 2 a 0 que establece una diferencia lógica, sumando el primer tiempo y el segundo. Leti, leti, leti!